La policía del Magdalena Medio reportó en las últimas horas la captura de alias Salas, de quien se dijo tiene 23 años de edad y haría parte de la banda delincuencial Los Locales, responsable, según la misma autoridad, de homicidios y exigencias económicas a los llamados gota a gota. Se logra la captura en flagrancia de un sujeto a quien al practicarle una requisa le encuentran en su poder un arma de juego tipo revólver con seis cartuchos para el mismo. Este sujeto pertenece a un grupo de delincuencia común organizado denominado Los Locales, dedicado al expendio de estupefacientes en los barrios La Paz y zonas aledañas a este barrio. Son importantes resultados en cuanto a la desvertebración de estos grupos que se dedican al expendio de estupefacientes en el Magdalena Medio. Al capturado, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, dejó hallada en su poder un arma de fuego y seis cartuchos.